Muy buenas a todos gente, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Aquí Alborio una vez más, el día de hoy les traigo tarde pero seguro el informe trimestral de Diablo 4 respectivo a octubre de este año 2021 Vamos a ver qué es lo que cubre, vamos a estar viendo, analizando un poquito pero no voy a ir muy al detalle, ¿sí? porque no quiero extenderlo demasiado, hay mucha cosita, mucho detalle que no voy a estar cubriendo, por supuesto que en la descripción van a tener este enlace para ustedes mismos poder ingresar y ver ustedes mismos acerca de qué se refiere y demás ¿Qué vamos a estar cubriendo? El tema sonidos, sonido ambiente sonidos de las animaciones, explosiones, habilidades y demás así que el tema del día de hoy es el sonido, los sonidos y demás de Diablo 4 así que sin más preámbulos vamos a darle comienzo a esto acá se presenta, saludos, no sé qué, el show acá quiero hacer algo, hincapié en algo importante porque una vez más dan hincapié, hacen hincapié en esto y lo destacan una vez más es decir, es un juego de rol oscuro, compartido y de mundo abierto ¿Qué quiere decir esto? Esto ya lo hemos tratado varias veces pero lo voy a mencionar una vez más mundo abierto, esto quiere decir que va a tener tintes de MMO en ese aspecto por eso van a haber monturas, porque para poder trasladarte grandes locaciones, tener que recorrer muchas distancias bueno, lógicamente una montura te va a ayudar a eso ¿Cuál es uno de los quizás inconvenientes con esto? Bueno, uno de ellos va a ser que lógicamente este va a ser un juego que va a ser conexión a internet constantemente por lo tanto no vas a poder jugar offline a su vez el hecho de que sea de mundo abierto desde mi punto de vista a mí me encanta el hecho de que van a poder mostrarnos distintas etapas y distintos entornos es decir, vas a pasar por el desierto, vas a pasar por ciudades vas a pasar por la nieve, vas a pasar por los bosques vas a ver todos los biomas esto es importantísimo y está buenísimo como el día de hoy vamos a ver incluso el tema de los sonidos en esos biomas que nos vamos a ir encontrando entonces está bueno desde ese punto de vista ir revisándolo un poquito bien, si seguimos hablando un poquito de esto justamente lo que nos dice es el hecho de los acontecimientos recientes los despidos y demás los recortes de personal los problemas legales que ha tenido Blizzard no quiero meterme mucho en eso porque no es con respecto al video del día de hoy pero sí que afectó también al desarrollo de Diablo 4 por supuesto así que bueno, siguen estando un poquito en eso y hacen énfasis en esto, en Santuario Santuario para aquellos que no sepan Santuario es el mundo de Diablo donde se desarrolla toda la historia donde nosotros, los Nefalems que son los personajes que nosotros manejamos vivimos y combatimos contra los demonios entonces ahí lo que nos dicen es que siempre tiene que haber mazmorras repletas de objetos brillantes historias de héroes poderosos que se enfrentan los ataques del infierno tierras con pruebas, tesoros y monstruos terribles por doquier que ofrezcan tanto experiencias familiares como posibilidades ilimitadas esto es interesante porque en realidad lo que tratan de hacer es apelar a lo que vos ya conoces apelan a tu memoria y ahí, bueno, lo que te están diciendo es bueno, vamos a recrear eso que vos ya conoces el hecho de que vos entres una mazmorra reventás a todos los enemigos tenés loot, tenés drop tenés tus recompensas, tenés tus cositas un escudito, un no sé qué un anillo, oro, pum pum pero a su vez darte la posibilidad de ir más allá que no quede acotado por el simple hecho de yo te doy un mapa para jugar y vos jugás en ese mapa y se terminó llegaste a un rincón del mapa y no hay nada más para descubrir creo que quieren ampliar el mundo de Diablo y mostrarnos un poquito también hacia dónde más podemos llegar ahí bien, bueno, luego hay algo muy importante y es esto que nos dicen yo creo que muchos de ustedes alguna vez deben de haber jugado Diablo ya sea el 1, el 2 o el 3 sin sonido y se darán cuenta que es un juego muy apagado un juego que desde mi punto de vista le cuesta mucho quizás ser jugado sin sonido porque el sonido realmente te sigue a vos a todos lados cuando vos golpeás, por ejemplo, no sé, jugás con el bárbaro tanto en Diablo 2, Diablo 3 o incluso en Diablo 1 cuando sos el guerrero cuando vos golpeás a los enemigos realmente sentís y ese sonido acompaña el gameplay acompaña tu experiencia de juego a lo largo del juego entonces esto es muy importante porque a la hora de verlo eso acá justamente lo que nos dicen eso que la vista se esforza muchísimo más por seguir la acción es decir, lo que uno está viendo es muchísimo más trabajado y detallado pero la música ayuda a compasar eso y a su vez al hecho de que vos quizás no tengas que ver tanto el entorno porque la música también ya te va guiando de dónde te están disparando hacia dónde tenés que ir el hecho de que vos cuando vas caminando vas caminando más rápido, más lento por dónde estás caminando, cómo suenan tus pisadas todo ese tipo de cosas es una locura por eso me parece a mí que Blizzard el hecho de que haya podido compartir esto nos da un poquito también una visión interna de cómo trabajan ellos y cómo es que ven y cómo ellos son los que realmente quieren quizás mostrarnos cómo trabajan y a qué apuntan cuando hacen los diseños de los juegos que en definitiva nosotros después le echamos un montón de horas ¿verdad? bien y bueno, vienen ustedes antes de comenzar queremos ofreceros algo para escuchar de fondo mientras lees este informe trimestral disfrutad la invitación invernal, oscura y tormentosa de los... bien perfecto esto es algo que yo les quería comentar escuchen, ¿no? esto está clarito el hecho de que primero ver un poquito a mí me gusta esto de ver un poco lo que viene siendo los entornos con los cuales nos vamos a encontrar a lo largo del juego cuando lo vayamos descubriendo explorando y demás claramente se puede apreciar aquí que se hace de noche por supuesto va a tener noche y día va a tener el paso del tiempo las horas y demás y a su vez como pueden apreciar ustedes aquí un monte de hielo sí, aquí justamente los montes fracturados y ahí es donde nosotros vamos a encontrarnos con tormentas de nieve y demás y acá lo que se puede escuchar claramente es la fogata y a su vez la tormenta de fondo ¿no? claramente y eso es impresionante desde mi punto de vista está muy bien logrado por supuesto que todos estos enlaces yo se los voy a dejar en la descripción ustedes tienen aquí pueden comenzar e ingresar ustedes aquí también para poder ver eso bien perfecto esto es lo que yo les comentaba ¿no? el hecho de que el sonido realmente te mantiene a vos a lo largo del juego y te mantiene en la trama te mantiene metido en el juego realmente cuando vos estás jugando algo la banda sonora del juego es lo que hace que vos también tengas una concentración extra en lo que estás haciendo y eso me parece muy muy importante perfecto la clave está en los detalles yo quiero pasar a un par de cositas ¿sí? que son me parece a mí más interesantes habilidades de fuego de los héroes ¿no? afortunadamente el equipo de sonidos es capaz de grabar todo tipo de sonidos chulos y únicos para disponer de muchos elementos sonoros cuando llega el momento de comenzar el diseño esto es importantísimo porque el hecho de que el que está trabajando en lo que es un diseño o después desarrolla la animación de una bola de fuego está bueno que ya tengas de base los futuros sonidos a utilizar este tipo de cosas son importantísimos miren ustedes aquí nos hablan justamente del hechicero del mago la saleta de fuego ¿no? la bolita de fuego la típica y acá justamente lo que ellos tratan de mostrarnos esto ¿no? esto es un poquito el desarrollo vamos a ver un poquito y esto ¿no? el hecho de que ellos hayan ido a campo abierto a grabar este tipo de sonidos y esto atención con esto que a mí me pareció muy bueno muy llamativo y está bueno que ellos nos muestren este tipo de cosas que ellos nos muestren a los lugares hacia los que van y la manera en la que ellos graban este tipo de sonidos que después nosotros lo tenemos dentro del juego y lo vemos como si nada y por supuesto que Blizzard es una de las empresas que se puede dar este lujo este lujo me refiero a justamente ir a campo abierto a grabar tener equipos especializados en ingeniería de sonido para ellos después hacer todo este proceso por supuesto que no todas las empresas lo tienen pero está bueno que Blizzard teniendo la posibilidad lo haga y que encima nos muestre también me parece más que interesante que lo hagan ¿no? ellos acá nos muestran un poquito hacia dónde fueron claramente estamos hablando de 2019 esto grabación de sonidos que por supuesto que después incluso graban un montón de packs de sonidos que pueden reutilizar a lo largo de varios juegos aquí por ejemplo ahí lo tenemos ¿no? ustedes pueden ver esto y dicen que raro todo esto bueno pero en definitiva después son los sonidos que hacen que el juego por algo te meta tanto realmente que vos después estés tan inmersivo ¿no? a eso se le llama un sonido inmersivo porque vos realmente te metés en la trama miren esto por ejemplo y aquí lo mismo una vez que van grabando este tipo de sonidos ellos después dicen bueno ¿y a qué lo aplicas esto que está haciendo él con el bastón? y ahora lo vamos a ver justamente ¿no? ahí lo ves al tipo con un bastón prendido fuego y demás ¿y a qué lo aplican? a esto que de hecho dicho sea de paso se está viendo extremadamente bien en el juego me gusta mucho la visual pero miren ustedes que interesante ¿no? todos los sonidos recién grabados son aplicados dentro del juego de esta manera es espectacular realmente y que nos puedan dar un poquito ¿no? de esa visión dentro del juego a mí me parece que también está muy bueno y por supuesto que todo esto está en desarrollo todavía no es para nada en la versión final y nada que se le parezca pero sí que está muy bien bien luego nos hablan un poquito ¿no? del diseño de los monstruos del sonido de los monstruos ¿no? un poquito de nos dicen los juegos de diablo no serían tan divertidos si no hubiesen monstruos a los que matar ¿no? lógicamente una de las cosas más divertidas a la hora de trabajar en ellos es la gran cantidad y variedad de monstruos que existen por eso con los monstruos se puede usar tanto un diseño de sonido experimental como otro más tradicional así que vamos a profundizar en los efectos y voces de los monstruos ojo con esto bastante interesante que le den un poquito de diversidad a la hora de implementar los sonidos de los monstruos el movimiento perfecto ahí un poquito es lo que yo les digo les voy a dejar acá para que ustedes lo puedan ver y vamos a seguir viendo entonces un poquito de sonidos que estamos teniendo ahora mismo ¿no? estamos hablando de que ahora por ejemplo una vendría siendo como una especie de bruja de madera ¿no? bruja del bosque o algo por el estilo se le puede llamar también un bosque embrujado o algo por el estilo pero justamente ¿no? el sonido yo sé que ustedes quizás vean este informe trimestral como algo quizás sin sentido o no le den mucha importancia pero háganme caso que esto es algo esencial dentro de un juego la sumatoria de las cosas hace que sea un juego extraordinario y si apuntan realmente a algo como eso estas cosas tienen que pasar y realmente si después comparás y ¿no? ponés en una balanza y en otra las cosas que realmente han hecho punto a punto y la verdad que Diablo 4 va a estar espectacular realmente cada pizada como se nota clarito ¿no? parece realmente ¿no? que se está quebrajando una rama es impresionante brutal ¿qué más tenemos por ahí? a ver perfecto quería ver si justamente teníamos el nombre pero ánima del bosque bueno ánima del bosque ok le pusieron así bien a ver ¿qué más tenemos? por aquí a ver en el estudio esto es una grabación de sonidos en el estudio 2018 esto a ver bien ojo con esto yo lo vi muy interesante como ahí está unas uvas ahí un racimo de uvas interesante ¿no? y después como lo aplican a lo que son los juegos ¿no? acá lo tenés al enemigo cuando lo matás esos esos ruidos que estábamos escuchando son aplicados acá cuando explota cuando se muere clarito realmente se nota clarísimo y eso está está muy bueno está muy bueno el hecho de que ellos le den esa visual que nos hagan saber o por lo menos nos hagan llegar a nosotros esto bien más sonidos de ambiente ahora vamos a pasar un poquito a las pasarias podríamos llamarle este que justamente acá van a haber muchos bichitos pasando por ahí y esos son un poquito los sonidos también que nos vamos a ir encontrando miren ustedes un poquito también la estética del lugar claramente se puede apreciar clarito y me gusta mucho el hecho de que ellos ya nos estén dando realmente un poquito de una visual ¿no? de lo que va a ir siendo todos los biomas que nos vamos a ir encontrando ya estuvimos ahí en el un pico nevado ahora miren las costas el agua también como suena con la lluvia buenísima la ambientación me gusta muchísimo debo decir muy muy oscuro todo esto ¿no? la verdad que bastante bien tiene muy buena pinta después ¿qué más tenemos por acá? a ver bosques ¿no? vimos entonces como les decía picos nevados tuvimos también lo que son bueno picos nevados como les decía las estepas áreas bosques las costas realmente muy buenos biomas vamos a ir teniendo ¿eh? perfecto y aquí clarito ¿no? una vez más como el entorno ya cuando una vez que vos tenés el entorno y que el sonido a su vez también acompaña todo lo que es la visual realmente que a partir de ahí va a estar muy bien a ver qué hablan acerca de la ambientación de las mazmorras en cuanto al sonido ambiente durante la exploración de las mazmorras de diablo nos encanta crear experiencias sonoras diversas y únicas para aumentar la sensación de inversión eso es lo que yo les decía ¿no? la inversión del sonido cuando vos realmente te metes en lo que estás jugando abordamos la ambientación de las mazmorras de una forma menos intensa que la del mundo abierto porque no queremos generar distracciones en un apartado tan importante y que hace que un juego de diablo sea tan divertido la exploración de las mazmorras ¿ok? en este campo podemos tomarnos más libertades a la hora de profundizar los sonidos infernales y espeluznantes mientras que tenemos a los monstruos en la pantalla para acompañar la experiencia sonora en las mazmorras de diablo 4 estamos adoptando un enfoque más realista para el sonido que represente lo que emite de forma más precisa ¿me ve? ok muy bien muy bien objetos interactivos destructibles atención con esto ¿no? hay un montón de objetos destructibles muy divertidos y repartidos por las mazmorras ¿no? eh perfecto a ver ¿de qué estamos hablando entonces? ahí estamos los sonidos ¿no? cuando sigue cayendo hasta el último tablón un poquito de oro está muy bien que podamos incluso interactuar con el entorno romper objetos y demás muy muy buena pinta realmente y nada más mostrando todo con la hechicera ahí parece que cayó unas botitas ¿van a quedar ahí las botas? ok muy bien esto es lo que yo les digo realmente es espectacular he dicho que se tomen también incluso la molestia entre comillas de mostrarnos este tipo de cosas estos pequeños detalles que ellos te dicen bueno mirá hay muchos muchos objetos a lo largo del juego que vos te vas a ir encontrando y que vos los podés reventar a mano y eso está muy muy bueno también bien bueno vamos a resumir entonces todo esto a ver que nos dice mezcla del juego por último quiero hablar un poco sobre la perspectiva isométrica de la cámara porque planteé una serie de retos a la hora de combinar todos los elementos del juego como veréis el campo de batalla desde un ángulo y distancia determinados debíamos garantizar que los monstruos que aparecen en pantalla emitiesen su sonido sin que la mezcla general resultase ni demasiado cargante ni demasiado silenciosa aquí es donde entra cierta pericia a la hora de reproducir sonidos en tiempo real en función de vuestras prioridades y a lo que os resulta importante en jugadores ok en Diablo 4 estamos pudiendo trabajar con mezclas de sonidos en tiempo real más que nunca debido al encuadro isométrico de la cámara debemos activar los sonidos de casi todo lo que veis sin que os desentréis de lo que más importante y de lo que más debes prestar atención hemos generado mezclas en un sistema de prioridades que permitirá que prevalezcan los sonidos de monstruos de cierta importancia siempre que sea necesario resulta complicado lograr una claridad en la mezcla sonora de un juego donde pueden aparecer varios héroes y muchos monstruos en pantalla a esto se les suma perfecto esto tiene todo el sentido del mundo que ellos te digan mira todo lo que va a aparecer en pantalla no te va a distraer de tu objetivo principal que es jugar y disfrutar del juego no pierdas el norte hacia donde está yendo qué es lo que tenés que hacer quizás si te satura si se solapan o si se intercalan los sonidos de una manera que no deberían te puede distraer y podés realmente romper con esa experiencia de juego está bueno que lo hayan aclarado y que lo tengan en cuenta realmente esperemos que os haya gustado este vistazo al diseño y sonido de Diablo 4 nos dejamos muchas cosas en el tintero pero por desgracia hablaremos de ello en otra ocasión agradecemos todos los comentarios que tengas sobre cualquier aspecto que hayas escuchado en los videos o cualquier conclusión en la que hayas llegado en este informe trimestral gracias por dedicar vuestro tiempo a descubrir más cosas sobre el sonido de Diablo 4 muy bien perfecto yo debo decir que lo que estoy viendo a mi me encanta esto del sonido tenía que estar tenía que haber un informe acerca del sonido porque es una parte muy muy importante dentro de cualquier RPG en realidad y a su vez estamos hablando de que pinta muy muy bien mucho tiempo y la verdad que hay un equipo entero dedicado a esto y eso está buenísimo también aunque si es cierto que quizás lo que es este informe la gente espera otra cosa de igual manera está bueno que ya lo hayan dado de esta manera y poder ver un poquito el tema de los biomas poder ver un poco acerca de todo lo que se viene y todo lo que nosotros vamos a tener las chances de explorar realmente esto para mi es impresionante que hayamos visto incluso la animación de algún bicho porque no algún bicho que nos vamos a ir encontrando por ahí y este tipo de cosas realmente está muy muy bueno y bueno ustedes ya saben les dejo en la descripción este enlace y muchos más y cualquier cosa me dejan en los comentarios a ver sus opiniones a ver qué les parece acerca de este Diablo 4 este énfasis como yo le estoy diciendo y como les estoy diciendo a ustedes y que le están poniendo al hecho de que es un juego de mundo abierto si ellos están haciendo mucho hincapié en esto lo están mencionando varias veces y prácticamente todo el tiempo así que mucho cuidado con esto muchachos vayan haciéndose la idea vayan acostumbrándose que va a ser así y bueno como siempre muchísimas gracias por estar ahí le dan me gusta se suscriben lo comparten me dejan un comentario y nos vemos en un próximo video hasta la próxima salud de